mi camarita porque yo no parezca. Buenas tardes a nuestros anfitriones, ya podemos dar inicio a la sesión. Mil gracias y mucha suerte. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar Lanzamiento del Visor Geográfico y de Monitoreo de la Deforestación de Palma de Aceite en Colombia. En este espacio vamos a hablar en un principio sobre sostenibilidad y comercio al interior de la Unión Europea de Productos Libres de Deforestación. También les contaremos un poco acerca del análisis sectorial de deforestación y la georreferenciación que estamos llevando a cabo. Luego les explicaremos acerca del proyecto de trazabilidad y actualización del catastro palmero. Y finalmente haremos el lanzamiento de los visores geográficos para el sector palmero. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden formular en el chat. Nosotros les estaremos respondiendo y al final de la sesión estaremos respondiendo las preguntas. Sí, sí. Buenos días para todos. Bueno, vamos a empezar explicando la sostenibilidad, cómo la ve el sector palmicultor colombiano y cómo estamos haciendo para que case con los requisitos de la Ley de Debida de Aligencia de la Unión Europea para Productos Libres de Deforestación. Bueno, nosotros desde la Federación, desde 2012, vienen adelantando iniciativas sobre temas de sostenibilidad. Empezamos con la primera guía ambiental del sector y adhiriéndonos a la mesa redonda de aceite de palma sostenible, la RCPO. Entre 2012 y 2016 se sacaron guías prácticas sobre mejores prácticas laborales, formalización, sistemas de gestión. Se sacó la primera guía de responsabilidad social del sector palmero y todo el tema de adquisición de predios. También se inició el proyecto de paisaje palmero biodiverso mediante el GEF. De 2018 a 2019 se creó el aceite de palma sostenible de Colombia, APSCO. Se empezó a trabajar en el índice de sostenibilidad. Se formularon las preguntas que contiene el índice y se empezó a trabajar en la norma de producción de aceite de palma sostenible de Colombia para cultivo. Y también se empezó a hacer la calculadora de carbono para la reducción de los gases de efecto invernadero. Entre el 2020 y 2021 se siguió desarrollando y corriendo el índice de sostenibilidad. Se inició con la norma de producción de aceite de palma sostenible de Colombia para cultivo. Y se publicó la primera cartilla de derechos humanos para el sector. Se actualizó la guía de formalización laboral del sector palmero de una forma más didáctica y con anexos. Y también se inició la norma de producción de aceite de palma sostenible de Colombia para planta de beneficio. Hace un par de años ya se creó la corporación APS Colombia y se publicó el primer informe de sostenibilidad del sector. El año pasado pudimos ya publicar la primera guía de identificación de riesgos en derechos humanos. Empezamos a elaborar la política sectorial de equidad de género que finalizamos este año en diciembre. Y iniciamos también con el sistema de monitoreo satelital de deforestación en tiempo casi real. También desde el sector tenemos la estrategia de aceite de palma sostenible de Colombia que está compuesto por tres ejes principales. Colombia origen sostenible, mercados sostenibles y el tema de gobernanza. En el eje de Colombia origen sostenible tenemos los clústeres palmeros que incluyen todo el tema de prevención y mitigación de la deforestación. asociada a palma, también tenemos la política de vida y diligencia en derechos humanos y el plan sectorial del trabajo decente. El otro eje son las regiones palmeras resilientes que incluyen el plan de desarrollo bajo en carbono, la implementación del plan de responsabilidad social empresarial del sector y todo el tema de paisaje palmero biodiverso. Mercados sostenibles está compuesto por el posicionamiento y la diferenciación comercial y por innovación y nuevos mercados. El tercer eje, el de gobernanza, viene con todo el marco institucional y las alianzas para la sostenibilidad. Cabe notar que esta estrategia está orientada hacia los 10 principios de aceite de palma sostenible y también con los objetivos de desarrollo. Bueno, nosotros en que vamos con nuestra certificación, con nuestra certificación de APS Colombia, pues es una iniciativa basada en el contexto y en el marco legal colombiano. Esto nos diferencia, es una certificación que es mucho más accesible y fácil para nuestros productores. No tenemos que acogernos a, digamos, a un marco legal internacional, sino estamos basados en el colombiano. Es un instrumento que nos asegura el cumplimiento de los diferentes mercados y consumidores. También es una plataforma que asegura la sostenibilidad y la inclusión de los productores de todas las escalas, pequeños, medianos y grandes. Entonces, ha venido creciendo, ya pues teníamos más de 316 productores certificados, el 74% pues son de pequeña escala y tenemos pues ya el 32% de mujeres certificadas. Y esto representa más de 78 mil hectáreas certificadas. Bueno, en cuanto al reglamento sobre productos libres de deforestación de la Unión Europea, pues sabemos que sale una nueva normatividad para la introducción y comercialización de estos productos asociados a deforestación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y a la degradación forestal en todo el mundo. Esto incluye pues productos que estén dentro de la Unión Europea y productos que estén fuera y que van a ingresar a territorio de la Unión Europea. Y también contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger pues la biodiversidad y evitar digamos su pérdida. ¿Cómo opera esta norma? Pues los operadores o los comercializadores de los productos van a ser los responsables de esta ley. Es decir, ellos van a tener que demostrar y garantizar que estos productos están libres de deforestación y para ellos se les pide primero pues georreferenciación, es decir, la localización geográfica de los cultivos. Hay que tener los polígonos de más de cuatro hectáreas, la información de digamos de esos proveedores, quiénes son y quiénes son los compradores del aceite que vende ese productor. También tienen que estar libres de deforestación y lo tienen que demostrar, tienen que proporcionar la evidencia que este cultivo no ha sufrido deforestación a partir del primero de enero de dos mil veintiuno. Y también tiene que demostrar la legalidad, hay que dar la evidencia que se han respetado las leyes nacionales vigentes y la protección de los derechos humanos. Bueno, vamos a hacer una presentación del análisis de deforestación y la georreferenciación que estamos realizando desde la federación. El año pasado hicimos un estudio con una empresa holandesa, Satelligence. Satelligence es una empresa que tiene más de veinticinco años de experiencia monitoreada cerca de seis billones de hectáreas y tiene una resolución espacial de diez metros y sus satélites pasan alrededor de dieciséis días para tomar imágenes en tiempo casi real. El año pasado lo que hicimos fue tomar un bufer a través de las plantas extractoras, tomando cincuenta kilómetros alrededor de las plantas extractoras y en la imagen observen en gris las áreas a las cuales estamos monitoreando con la empresa Satelligence. Tenemos cerca de dieciocho, casi dieciocho y medio millones de hectáreas que estamos monitoreando. Satelligence nos hizo un estudio histórico de deforestación entre el 2011 y el 2024 y como resultado nos indica que el 1.1% de esta área tiene deforestación asociada a palma, lo que muestra que es muy, muy bajo. Y también le pedimos que nos dijera cuánto era ese porcentaje de cultivos de palma que tienen deforestación entre el 21 y el 23 de acuerdo a los requerimientos de la Unión Europea y encontró que solamente el 0.08% tienen esta deforestación. También utilizamos la información del IDEAM que el IDEAM en el 2023 nos mostró el estudio de deforestación asociada a palma del 2021 y encontró que el 0.8% de esta deforestación correspondía a palma. Y en el 2023, pues nos entregó la del 2019 y encontró que solamente el 0.1% tenía esta deforestación asociada a palma. También desde la Federación hemos adelantado un proyecto de trazabilidad y actualización del catastro palmero de la mano de los núcleos de manera tal que podamos levantar los polígonos de fincas de todos los proveedores y los cultivos propios. El objetivo es levantar los polígonos de todas las fincas y la información de los lotes de palmas sembrados determinando la característica de cada lote actualizando el Registro Nacional Palmicultor y el catastro palmero. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que hacemos es diligenciar el RNP para ello se creó un RNP digital que facilita el diligenciamiento de la información y la firma. Solo se necesita una firma y esta información automáticamente sube a las bases de datos de la Federación. Luego verificamos la información de los lotes con unas imágenes satelitales de alta precisión. Tenemos imágenes de Maxar y estas imágenes son a 10 centímetros o a 30 centímetros. Luego hacemos una restitución de polígonos. Entonces, revisamos que con estas imágenes los polígonos estén correctamente levantados y hacemos una pequeña topología rápida. ¿Y qué es lo que le entregamos al palmicultor? ¿Qué recibe el palmicultor? Después de que le levantamos el polígono de su finca y le levantamos el polígono de su palma le generamos un shape y le generamos un PDF de su finca lo cual se lo entregamos inmediatamente o por correo o por WhatsApp y si no tiene correo ni WhatsApp en una memoria USB. Y al núcleo al núcleo le vamos a entregar la capa de polígonos de fincas de sus proveedores la capa de polígonos de palma con la información si es híbrido, guinesis, año de siembra, número de palmas vivas, etc. Todo sujeto a la autorización del palmero que nos haya firmado el RNP y que autorice que esta información se le entregue al núcleo. También al núcleo de la mano de geomática se desarrolló este geoportal y en el geoportal cada núcleo puede observar todos sus proveedores. Puede acercarse al mapa, puede visualizarlo y puede hacer las descargas de los polígonos en el formato GeoJSON que es el formato que está exigiendo la Unión Europea. Este año contratamos una empresa para que hiciera el levantamiento de los polígonos. Llevamos cerca de 3.500 polígonos levantados y el año anterior levantamos 1.590 polígonos. Aproximadamente tenemos 5.000 polígonos de fincas levantados a septiembre. Bueno, estas son las acciones que estamos desarrollando desde la Federación para asegurar el origen sostenible de los aceites de palma y acceder a los mercados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno, cero deforestación. El IDEAM con la información de Sateligens ha mostrado que el 99% del área está libre de deforestación. El área en palma está libre de deforestación. No somos un motor de deforestación. Adicionalmente, estamos monitoreando 18 millones y medio de hectáreas para estar pendientes de esos focos de deforestación. Somos el primer sector productivo del agro con un sistema de monitoreo satelital de deforestación en tiempo casi real. También estamos llevando el proceso de trazabilidad y georreferenciación ayudándole al palmero a levantar el polígono de su finca. En este momento llevamos casi el 60% a septiembre 52%. Ahorita ya llevamos casi el 60% de los polígonos de fincas levantados. Con esto, estamos contribuyendo a asegurar un origen sostenible del aceite de palma colombiano. Muy buenas tardes para todas y para todos. Entonces, esto que han venido comentando María y Edwin se materializa en una herramienta como lo mencionaba Edwin que es un visor geográfico para el sector palmicultor. Les voy a mostrar la estructura general de la solución que proponemos y en este caso tomando las líneas que venía comentando Edwin, hay un tema importante y es, lo vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, el Registro Nacional Palmicultor y el Catastro Palmero. Desde la Federación hemos podido unir esos dos, es decir, tenemos el palmiculor y su georreferenciación y en la parte superior derecha vemos la parte del componente de polígonos de deforestación que tenemos unas capas anuales 2011-2023 que lo vamos a llamar alerta de deforestación porque hay un tema ya de estudios detallados que van a determinar si el componente de deforestación entonces lo vamos a llamar alerta de deforestación o alerta de pérdida de cambio de cobertura que es lo que propone la metodología de Sateligence y de manera posterior a 2024 tenemos capas trimestrales. Entonces, uniendo esas dos fuentes que están en la parte superior vamos a los servicios que proponemos en la parte inferior y en la parte inferior derecha hay un tablero de control de indicadores a escala municipio es decir, tomamos esos mismos datos en nuestras bases de datos y podemos generar información agregada a nivel de municipio para el público en general. Por la parte inferior izquierda les voy a mostrar más adelante la herramienta que les mencionaba Edwin sobre la cual les proponemos les ofrecemos a los núcleos la consulta de información entonces vamos a ver un poco el uso de las herramientas en esos procesos que están allí. Inicialmente la herramienta para consulta de datos agregados van a ingresar este es el público más adelante les voy a mostrar cómo pueden acceder aquí accedemos vemos información a nivel de departamentos y de municipios en la parte izquierda podemos filtrar los años para poder ver los datos de deforestación vamos a ver cómo hay un gráfico que va cambiando en la parte inferior en la parte superior derecha o en la parte lateral en la parte derecha vemos indicadores los indicadores del total de área deforestada el área deforestada por palma de aceite de acuerdo a los cruces que tenemos con la georreferenciación y que podemos en los lotes que hemos levantado los cruzan con esos informes de alertas de deforestación y la parte que no cruza con lotes pues lo asumimos que es por otras causas esto nos permite en la parte inferior podemos ver allá que se puede activar o desactivar para poder tener esos datos que eso puede ser de utilidad para diferentes sectores ahora bien vámonos ya a la parte detallada y es a lo que nos competen mucho para el tema de la regulación europea entonces esto que están viendo ustedes es el formulario que tenemos digital hoy en registro nacional palmicultor como ustedes ven se capta la firma y allí adentro veíamos una serie de autorizaciones que son muy importantes y lo mencionaba Edwin es importante porque nos autoriza el tema de manejo de datos y también el intercambio o el poder darle acceso a los núcleos por eso es muy importante el trabajo que hemos hecho de la mano de los núcleos para poder tener soporte ya estamos también por lanzar lo siguiente y es que a vuelta de correo electrónico llega el formulario PRNP diligenciado para el palmicultor de acuerdo al email que él relaciona y también incorporamos como ustedes lo pueden ver en la parte derecha de la hoja el componente de la georreferenciación pues allí ya va a aparecer el lote o la finca que vaya georreferenciado es decir y reitero tenemos integrado el componente de georreferenciación este que les muestro ahora entonces es ya la parte técnica de cómo estamos haciendo el levantamiento lo mencionaba Edwin lo estamos haciendo este año a través de un tercero ustedes van a ver en la parte superior izquierda de la pantalla ya dice CEDI es la empresa que nos está haciendo el levantamiento pero algo importante acá es que lo está haciendo con nuestras herramientas y en nuestras bases de datos esto es marcado en la política del gobierno de datos que tiene la federación entonces garantiza que podemos tercerizar actividades pero mantenemos el gobierno de los datos teniendo en cuenta que estos datos son de alta importancia y sensibilidad ustedes ven en la parte inferior podemos ver información esto para los un poco técnicos se llaman bases de datos relacionales es decir yo relaciono las personas que están asociadas a una plantación los lotes las fincas y eso permite llevar como toda esa línea de coherencia en la integración de datos aquí en esta misma herramienta es que se hace pues es una de las herramientas que se utiliza en campo para hacer esa georreferenciación a la que hacía Lucien Edwin ahora ya más viéndolo en detalle les traigo aquí un ejemplo para quienes conocen el campo experimental palmar de la Vizcaína esta es la información que empezamos a disponer del germe palmicultor las fincas en el polígono negro los lotes allí en esos polígonos morados y la información asociada entonces estamos construyendo una base de datos muy consistente y de alta calidad y esta ya es la herramienta que presentamos a los núcleos vamos a ver allá nosotros podemos ir a una tabla tenemos el listado de las fincas yo me puedo acercar a la finca en el caso de los núcleos pues va a aparecer en la parte superior derecha va a aparecer cuántas lotes tiene cuántas plantaciones cuántas fincas y ya empezamos a ver el tema de la alerta de pérdida de cobertura vegetal que son esos polígonos pequeños que nos ha entregado todo el estudio de satélites esos polígonos van allá a bueno aquí les puedo mostrar ahorita vuelve a repetir yo puedo descargar desde acá el núcleo puede descargar las capas en GeoJSON el formato estándar para información cartográfica que vamos a compartir a la UDR y en la parte superior derecha vemos el reporte de pérdida de cobertura yo puedo seleccionar una finca puedo tomar la información de esa finca y él me va a generar un reporte asociado a cuántos polígonos de alertas de pérdida de cobertura se presentan entonces bueno ahí me muestra yo puedo exportar el 11SB que es el listado de las áreas pero también lo puedo exportar aquí a un PDF lo vamos a ver aquí generando se demora un poquito es por el tema del desarrollo del mapa vamos a ver ahí los años entonces como les decía tenemos capas año a año y me aparece al final un listado de áreas que se presentan con la alerta de pérdida de cobertura vegetal y en qué año y esto pues exportable a PDF por supuesto esto es y allá aparecía una nota es algo que da la información sobre el monitoreo que tenemos y da la base para que se pueda llevar a hacer estudios ya más específicos multitemporales para poder establecer o no el grado de forestación ahora sí cómo accedemos entonces tenemos como les decía dos servicios en este momento para el público general datos agregados a nivel de municipio para los núcleos palmeros a través de un portal de núcleos quienes están asistiendo a los núcleos ya hemos empezado el tema de socialización con varios núcleos requieren un usuario y una contraseña esto pues se entrega de manera directa y también el link de acceso al portal que pues Edwin lo presentaba en una diapositiva ahora en el CISPA Plus vamos al CISPA Plus y hay una en la parte superior que se llama Geovisor de Deforestación ese lo abrimos y allí es donde vamos a encontrar la herramienta que les mostraba anteriormente entonces vuelvo y digo para los que no conocen o no han ingresado CISPA Plus punto pedepalma punto org allí Geovisor de Deforestación y allí podemos empezar a consultar esa información por otro lado en los núcleos acceden al núcleo y allí van a encontrar una herramienta la idea es empezar también a enriquecer con otras herramientas este portal pero vamos a encontrar la herramienta de datos geográficos que es la que nos accede a tanto la información de lotes fincas pero también a la parte de alertas de pérdida de cobertura vegetal y no siendo más muchas gracias quedamos atentos a sus preguntas María por favor gracias Víctor tenemos una pregunta ¿cómo hago para entrar al geobisbol? listo bueno como les dije si hablamos de la parte general es decir escalada a nivel de municipios voy a regresar la diapositiva para que la tengamos syspaplus.org y para la parte del portal de los núcleos debemos acceder pues a cada núcleo se le está entregando directamente pues tengamos en cuenta que tenemos que compartir usuario y contraseña Víctor ¿cómo puede solicitar el usuario y la contraseña para el núcleo de gremio? ok para solicitar el usuario y el núcleo el núcleo tiene que hacer bueno entre el núcleo PD Palma y Sanipalma vamos a firmar un convenio de intercambio de información en el cual les damos acceso a este geoportal con este convenio podemos hacer intercambio de información mucho más fácil y la información que les vamos a entregar y que ustedes van a visualizar en el Geovisor es únicamente la que los palmeros autorizaron a que se la pudiéramos entregar al núcleo en este momento estamos levantando polígonos y en algunas ocasiones no es fácil localizar al palmero directamente por lo cual no tenemos la autorización de que este polígono que levantamos se lo podamos entregar al palmero por lo tanto cada vez que vayamos teniendo esta autorización vamos en el GeoPortal incluyendo los polígonos de sus proveedores entonces que es lo primero que hay que hacer comunicarse conmigo en un correo a egiron arroba pdpalma .org y ahí yo les envío el modelo de convenio y lo hacemos se demora una semanita jurídica es muy rápida y con esto ya les pasamos el usuario la contraseña y apenas esté totalmente legalizado desde el GeoPortal ustedes pueden hacer la descarga de sus proveedores y la descarga de los polígonos gracias Edu ¿quién puede acceder al sistema y qué costo tiene? vuelvo entonces son dos dos herramientas por ahora la herramienta pública lo entendemos es público no hay restricción y ya para la parte de los núcleos pues efectivamente se enmarca en lo que acaba de mencionar Edu que son los acuerdos y pues los núcleos tienen su acceso directo hay que notar que el servicio es gratuito que la parte pública vamos a nivel de municipio y el visor digamos privado que ya tiene con contraseña ya el núcleo puede ver su su terreno y los de su base de suministro en cuanto a las renovaciones de los cultivos de palma de aceite el visor ¿cómo nos cómo nos muestra esta información? ok nosotros estamos haciendo el levantamiento de los polígonos nosotros dentro de los atributos captamos el año de siembra eso hace que esto es una tarea continua esto no se frena hoy y nosotros anualmente ya es una tarea que venimos ya haciendo un par de años pero ahorita se afianzó más y tenemos que hacer ese levantamiento de los polígonos es decir si yo renuevo va a aparecer nuevamente mi brote de renovación con mis años y ya vendría pues también un tema de que si ha habido alerta de cambio o cobertura pues va a salir allí pero pues eso lo mantenemos en constante actualización gracias la información que existe allí es solamente las fincas que firmaron el RNP la información que el núcleo puede visualizar son las que firmaron el acuerdo de transferencia de datos y el RNP cada vez que una finca o un palmero firme este acuerdo y nos diga a qué núcleo le autoriza que le entregamos esa información va a aparecer en el audiovisor gracias ¿cómo se da la entrega de los polígonos ya levantados? la entrega de los polígonos se va a hacer por medio del geovisor en el geovisor ustedes pueden descargarla en el formato geojson que es el formato que pide la Unión Europea sin embargo si ustedes necesitan la descarga de los polígonos se realice en otros formatos como shape kmz o ml simplemente nos escriben estamos en constante comunicación con ustedes y nosotros podemos generarle esos shapes de la información que está en el geovisor y que tiene autorización del palmero ahí es importante agregar que esto no es una foto satelital es una capa y hace parte del dossier que se puede entregar como prueba al operador la siguiente pregunta lo que venimos trabajando desde el año pasado en este convenio debemos volver a firmar algún documento no 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 el año pasado trabajamos un piloto con con cerca de 20 núcleos levantamos 1590 polígonos estos palmeros ya firmaron bueno los que firmaron el acuerdo de transferencia y ARNP están listos para entregar a los núcleos que ellos autorizaron sin embargo de ese trabajo el año pasado hay algunos palmeros que aún no tenemos esa autorización y pues está en manos del núcleo tratar de conseguir la información levantada incluye comunidades palmeras impactadas Javier tú nos puedes aclarar un poco más la pregunta tú dices si en la capa aparecen las comunidades mientras tanto la primera la renovación en el software para aclarar la pregunta creo que si es renovación allá es decir como una renovación el software lo toma sí efectivamente el con Satelligence que es nuestro proveedor actualmente del análisis nosotros entregamos esa capa de lotes entonces cuando es renovación de cultivo sabe que ya venía de palma y pues obviamente no va a dar eso eso sí está considerado tengo una pregunta acá en mi chat de Leonardo Millán dice son dos preguntas una yo como núcleo puedo ver a los predios de proveedores que me venden fruto como núcleo Leonardo tú solamente puedes ver tus predios propios y los de los proveedores que autorizaron que tú veas su información y los proveedores que venden fruta a varios núcleos un proveedor puede vender a varios núcleos y el proveedor autoriza a qué núcleos se les puede entregar la información entonces en el formato de transferencia él dice yo deseo que le entreguen mi información o autorizo que le entreguen mi información al núcleo a y b con esa información con ese formato nosotros en el geovisor se la activamos y solamente se muestran a esos núcleos donde el palmero autorizó un núcleo no puede ver la información de otro núcleo precisamente porque manejamos un alto nivel de confidencialidad de la información y están dentro de nuestras bases de datos siguiendo los protocolos de seguridad que maneja la federación por lo tanto un núcleo no puede ver la información de otro núcleo un núcleo no puede ver la información o los proveedores de otro núcleo solamente puede visualizar sus proveedores y los proveedores que autorizaron que la puedan ver gracias Erwin acá es importante también recalcar que si hay una alerta de deforestación cerca o en la zona de influencia del núcleo o dentro de los predios acá se les va a avisar y digamos la alerta la alerta queda registrada y la idea es que el núcleo pues desde aquí se le avise o el núcleo ya pueda ver y pueda hacer la investigación sobre esa posible deforestación la siguiente pregunta de entregarse toda la información correspondiente es decir los polígonos de toda la cadena de suministro es factible que la herramienta genere un certificado de la debida diligencia acá te digo esto hace parte del dosier para pues que hace parte digamos de la prueba esto hace parte de exacto hace parte de y el geovisor como ustedes se dieron cuenta puede descargar por cada finca si hay algún indicio de cambio de cobertura si la finca no tiene ningún indicio de cambio de cobertura ustedes ya saben que ahí no hubo nada pero si llega a tener algún indicio pues APS Colombia en este momento tiene la capacidad de hacer esa investigación a más a profundidad de qué fue qué pasó dónde fue cuántas fueron y buscar las pruebas ustedes saben que estos satélites europeos son muy sensibles y cualquier cambio lo detecta y entonces puede ser que no sea un cambio de deforestación sino al contrario un cambio de reforestación entonces el siguiente paso ya sería hacer un estudio a profundidad y sé que APS Colombia está ofreciendo ese servicio en este momento gracias Edu siguiente pregunta qué pasa cuando hay proveedores compartidos con varios núcleos cuál núcleo tiene el permiso para ver el shape en el televisor bueno entonces esto desde el punto de vista técnico la relación núcleo palmicultor está establecida lo que llama muchos a muchos es decir un núcleo puede tener varios palmicultores y un palmicultor le puede vender a varios núcleos que es la realidad entonces nosotros eso está contemplado en la herramienta lo que sí es el núcleo puede ver sí solo sí como lo venimos comentando cuando tiene la autorización de transferencia de datos nosotros levantamos en campo el proveedor nos dice mire yo le vendo al núcleo A al núcleo B y al núcleo C pero también debe de autorizarnos a los tres núcleos para que nosotros podamos pues para que los tres núcleos puedan tener acceso a esos datos ¿saben qué soportes van a solicitar en la EUDI para garantizar todo el tema de trazabilidad demostración de cero deforestación? tengo entendido que ellos van a solicitar por finca en los polígonos y un certificado de si tiene o no tiene deforestación y la debida de diligencia y esta parte de la debida diligencia con la finca APS Colombia está en la capacidad de realizar acá es importante tener en cuenta que esta herramienta contribuye al cumplimiento de la EUDI y para soportar que el producto no proviene de un área de forestal pues es decir que corresponde a uno de los tres principales elementos que exige el reglamento siguiente pregunta los datos de información de deforestación y esta información está disponible en el geobisor a partir de la fecha es decir el informe de deforestación como tal de las plantaciones tenemos que ver un tema y es que actualmente todavía estamos levantando polígonos de fincas entonces con algunos núcleos ya tenemos avanzados y ya podemos decir que tenemos casi cerca al 100% ellos ya tendrían su 100% con nosotros va a estar en ese proceso que estamos levantando fincas en la medida en que nosotros levantamos fincas vamos sacando el reporte de forestación para esas fincas eso sí es un proceso siguiente si les compartimos la lista de nuestra base de suministro ¿nos pueden confirmar qué productores han compartido información y la han autorizado? sí claro que sí si ustedes nos pasan la lista de los proveedores la cruzamos con nuestra base de datos y les podemos decir de esa lista cuántos ya tienen polígonos levantados cuántas fincas y si ustedes como núcleo tienen el permiso si sí o si no gracias Edwin ¿con qué frecuencia se va a actualizar la información en el GeoVisor? ahí tenemos dos componentes el componente del lotes y fincas está en ese proceso continuo porque estamos haciendo trabajos con los núcleos ya tenemos que articular este año está con tercerizado del otro año pues tenemos que ver cómo se continúa el proceso y eso pues dará la dinámica de actualización para lotes y fincas ahora para la parte de deforestación tenemos que tener en cuenta que a hoy sateliciano nos entrega informes trimestrales entonces más o menos sería trimestral que nosotros estaríamos actualizando hacia adelante o si por ejemplo voy a decirlo en diciembre aparece una nueva finca la incorporamos al siguiente día aparece ya la información si tiene algún cruce con áreas deforestadas gracias también si puede repetir cómo descargar los polígonos cuando firmemos el acuerdo el convenio de intercambio de información entre Pede Palma Sinipalma y el núcleo nosotros Teumática Víctor y yo haremos una reunión les mostraremos la herramienta les haremos un taller sobre el manejo de la herramienta y cómo descargar tanto las tablas como los polígonos los polígonos bajan en formato GeoJSON entonces apenas firmamos convenio hacemos esa reunión y les explicamos en un pequeño tutorial muy rápido cómo se maneja la herramienta es bastante fácil intuitiva pero pues nosotros les enseñamos cómo pero si lo quieren en otro formato que no sea GeoJSON simplemente se comunican con nosotros y se la convertimos a Chey o a KML gracias nosotros podemos establecer relaciones de propiedad legal de predios palmeros y con predios de otras actividades que se reportan con deforestación por ejemplo palma y búfalos palma y ganado en el tema de propiedad legal de los predios no abordamos ese tema porque el eje la entidad que determina la propiedad es el IGAC entonces nosotros no vamos hasta allá nosotros vamos incorporando los predios de las fincas pero pues no lo tenemos ahora el tema de otros usos nosotros no no trascendimos más allá del uso de palma que es el que nos compete hay que hacer un estudio de cobertura ahí agregó Javier que digamos el monitoreo se hace sobre 18.5 millones de hectáreas y no solamente se se monitorea la la digamos la finca sembrada en palma sino toda la finca y un un buffer de 50 kilómetros alrededor del núcleo entonces por eso por eso el monitoreo es tan amplio la siguiente pregunta la fruta que provenga de plantaciones con deforestación ¿debemos segregarla en planta y procesarla aparte? sí eso es una muy buena práctica porque el fruto que ustedes saben que viene sin deforestación o sea está cero deforestación al producir ese aceite y si ustedes pertenecen al acuerdo cero deforestación pueden solicitar el sello cero deforestación garantizando que ese fruto proviene de fincas que no han deforestado el otro fruto pues es mejor no contaminar ese aceite y procesarlo aparte los proveedores en algún momento se verán obligados a permitir a los núcleos ver la información de los predios los proveedores se verán obligados de ver los núcleos pues a ver los los proveedores el palmero cuando se le levanta la información se le pregunta si a qué núcleo autoriza que su información se entregue por lo general esto se hace de la mano del núcleo no se hace independiente entonces el núcleo lo que hace es que convoca a sus proveedores y en esa convocatoria pues la idea es que autorice a ese núcleo hasta el momento no hemos tenido ningún caso en el cual el palmero no autorice la entrega de su polígono al núcleo que lo llamó sin embargo el palmero está en su libre derecho de decir que no autoriza que su polígono se le entrega ningún núcleo gracias sobre la pregunta pasada pues el ideal es no comprar fruto que venga de áreas deforestadas y es una sanción para eso digamos si se ve que hay si se demuestra que hubo deforestación pues van a sancionar al operador y el operador pues va a dejar de comprarle al núcleo ese aceite siguiente pregunta para el caso de siembras nuevas el levantamiento de polígonos plantación finca lo realiza directamente el núcleo o como se ingresan esas siembras nuevas al geovisor para el análisis bueno en lo que respecta al año 2024 como decía tenemos una empresa que nos está colaborando con ese tema ya habría que ver en campo pues coordinar con nosotros el núcleo de manera específica para poder hacer el levantamiento de esas siembras nuevas porque respecto a 2024 a 2025 como digo tenemos que establecer ese plan de acción porque no sabemos si va a seguir tercerizado o si lo vamos a cobrar nosotros o estableceremos un trabajo integrado con los niños siguiente pregunta ¿hay alguna herramienta para que se generen alertas de deforestación del núcleo al correo es decir sin entrar al geovisor si se puede no está activa pero se puede entonces tecnológicamente pues lo dicen por ahí lo tomaremos como una sugerencia muy buena Diana la idea es que se pueda avisar si hay una alerta de deforestación se le avise al núcleo que está que se ha generado esa alerta para que el núcleo pues pueda ir y verificar si es cierto si es un caso de deforestación o es un cambio de cobertura por cambio de clima o por un aprovechamiento forestal siguiente pregunta ¿se tiene establecido algún proceso de debida diligencia en caso de que se identifique un caso de deforestación? si estamos trabajando en un protocolo de estas alertas esperamos tenerlo ya el público entre noviembre y diciembre siguiente pregunta ¿es posible cruzar la información ya levantada con línea negra para asegurar otro de los temas en derechos humanos? si ese polígono es el que está en la Sierra Nevada efectivamente tenemos el polígono si se requiere igual como la idea es proveerles información que es de importancia la podemos incluir ahí en el revisor ¿desde cuándo podemos ver la información disponible en la plataforma CISPA Plus? ya está disponible simplemente es ingresar www.cispaplus.fedepalma.org en la parte superior aparece el geovisor de deforestación ya está disponible al público ¿cuáles son los otros usos vecinos de La Palma donde más se reporta deforestación? ¿usos de usos del nosotros como no tenemos el estudio de cobertura y uso a nivel nacional entonces no hemos hecho ese proceso que hoy no tenemos esa respuesta ¿la herramienta nos puede analizar si una potencial área de expansión de palma puede existir riesgo de deforestación? la herramienta no nosotros acá desde Fede Palma si podemos ver si una zona está en este momento desarrollándose como potencial deforestador con las alertas que nos arroja Satellgens nos va diciendo a qué distancia de una planta extractora se encuentra en cuanto a la magnitud y desde qué mes comenzó la posible deforestación pero en el geovisor esa parte no está en el geovisor solamente está el cruce entre polígonos de fincas y lo que nos arroja Satellgens gracias Edwin en el chat está la la dirección electrónica del CISPA Plus creo que ya no tenemos más preguntas creo que ya todas están resueltas entonces bueno muchas gracias por su asistencia si tienen preguntas por favor nos pueden escribir si requieren otra de nuevo una explicación de cómo acceder al geovisor por favor háganos llegar y nosotros les podemos dar la explicación también nos habían puesto comentarios si esta si si se pueden tener la grabación si nosotros estamos grabando si nos escriben y nos dejan sus correos electrónicos con mucho gusto les podemos mandar la presentación y la grabación buenas tardes para todos buenas tardes para todos hasta luego muchas gracias gracias gracias